A la gaza, ahora lo vamos a hacer típico, así me lo ha pedido el chivao, para los envidiosos dicen Siempre van a hablar, pero no importa, los oídos siempre van a hablar Yo no sé, siempre yo he sido así, por nadie yo voy a cambiar, mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí Vamos de fuerza, ahora lo vamos a hacer Tú no querías color, me lo tuvieron Me pongo de manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar Me gusta la fama, exploto el dinero, vacilo y no pares janguear Pero nadie me puede sin a mí, pa' eso juzgué los oídos y me corté ¿De dónde lo saqué? ¿De qué locas? ¿De qué carajo te importes a ti? Llegando, viajando, siempre disfrutando De esta vida gorda que se está acabando De los momentos buenos, no recuerdo con lo que te van a quedar Porque nada de lo material cuando te muera te voy a llevar Siempre van a volar Pero no importa Los reines siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí No sé, no sé, no sé Que hablan de mí, de mí, de mí, de mí Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Pa' que sienta el cibao A la gaza Si te muele ¡Diablo la gaza! El rey lebrón ¡Si me paso! Oye Siempre van a hablar Pero no importa El hablador, el envidioso, siempre va a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no sé Que yo sé Que hablan de mí Que me pillan Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Tú no sé Que yo sé Que hablan de mí Que me pillan Y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Oye, loco viejo! ¡Oye, el corte! ¡Servici! ¡Ajúntalo! ¡Campo! ¡Qué bailo más heavy! ¡Ay, coño! ¡Ponle la puerta de nuevo! ¡Fuertamente al cojín! ¡Que si tú no querías colores! ¡Fuertamente al cojín! ¡A la gana! ¡Lo pidió fuerte! ¡Cógelo ahí! ¡Fuertamente al cojín! 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 ¡Fu